Es el mismo que me alcanza para jugar en su puta Esta terraca pobreza La voz, la voz, la voz Y ya no, solo quedamos Casi no puedo vivir Corazes, menos de un grado Vengo y me voy a robar Los puestos de guerra La voz, la voz, la voz Los puestos de guerra